Aleluya No me permitas No me permitas Dios gloria Más que la muerte del Señor Los que más Puedes Ambicionar Lo doy Con gozo Lo doy con gozo Lo doy Con gozo Por su Amor Aleluya 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 Pueden sentarse queridos Gloria a Dios Vamos a Hablar de La Cruz de Jesús Es un tema que nunca se debe poner Viejo Mi tema En esta mañana es Contemplando La excelsa Cruz La palabra excelsa Significa Eminente Excelente Importante Algo excelsa Es algo muy elevado En importancia Muy elevado En dignidad O en categoría Hablamos de un excelsa Erudito Hablamos de un excelsa Apóstol Hablamos de un excelsa Pero más que todo un excelsa cruz Dios Y algo que la iglesia tiene que recapturar Es La revelación De la Cruz de Jesús Muchos de ustedes Vienen de un trasfondo De la iglesia popular La cual En algunas áreas Tiene más Respeto Y tiene más honor A la Cruz de Jesús Que lo que Algunos evangélicos Le tienen Para mí La verdad es la verdad No importa donde esté Porque la verdad siempre Prevalece Gálatas 6 14 En primer lugar Dice Pero lejos Este De mi Gloriarme Si no En la Cruz Si no En la Cruz Usted se va a gloriar Gloríese en algo eterno No se gloria En su casa En su carro O en su Su nueva modelo Que encontró De novia No Si se va a gloriar Gloríese en algo Eterno En algo glorioso En algo excelso En algo que va a cambiar Su vida Aquí En la eternidad Y este Pablo Este apóstol Super apóstol El gran apóstol Decía Que yo nunca me gloríe Que yo nunca me enaltezca En ninguna otra cosa Ni en mi ministerio Ni en mi unción Ni en mis dones Ni en mis habilidades Ni en los Sendos Viajes misioneros Que he hecho Que yo me gloríe En la Cruz De nuestro Señor Jesucristo Por eso A mi no me gustan Los predicadores Que hablan De ellos mismos Me gustan los que hablan De Jesús Si no en la Cruz De nuestro Señor Jesucristo Por el que en el mundo Me es Crucificado Yo al mundo Cuando ustedes ven al frente De ustedes un hombre muerto Crucificado Al mundo Una vez Que hemos recibido La revelación De la gloria De la Cruz No seremos los mismos No somos igual No somos igual La Cruz es un símbolo De más Para el creyente No es un símbolo De menos Tampoco es un símbolo De división Es un símbolo De multiplicación Es un símbolo Es un símbolo De adición Entienda esto Es por medio De la Cruz Es por medio De la Cruz Que De Jesús Que todo Lo que perdimos En Adán Nos es Restaurado En Cristo Jesús Y aún mucho más La Cruz viene A restaurarnos A elevarnos A posicionarnos En una posición De victoria Especialmente Para lo que vamos a predicar En esta noche El evangelio No puede ser algo 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 intelectual Algo emocional O algo Didáctico Es algo poderoso No podemos gloriarnos En ningún mérito U obra personal Para alcanzar El favor de Dios La gente que se glorían Lo hacen Para alcanzar El favor de los hombres Pero el favor de los hombres Dura muy poco El favor de los hombres Dura El tiempo Que le dura El tiempo Que le dura Al dulce Del chicle Que tú estás maticando Eso es lo que dura No dura mucho Pero gloria a Dios Que sí Nos podemos gloriar Las riquezas De salvación Y redención Que Jesús Compró Para nosotros En la cruz Este mensaje El mensaje No está obsoleto No es viejo No es arcaico No es legalista No es religioso Como se trata Como se trata De considerar Vencer a Satanás A Satanás No se vence En tu propia En tu propia En tu propia mente Ni con tu propia Consignas Ni con tus propios gritos De eso hablamos De eso hablamos Esta noche En primer lugar Pablo dijo Que la palabra De la cruz Es locura Los que se pierden Es insensatez Es ilógica Para los que se pierden Y aun para los que se pierden Dentro de la iglesia O los que están perdidos En los púlpitos Es locura Pero nosotros A nosotros Los sencillos Los del pueblo Los que no somos De este sistema Inteligente Y este sistema Que cree que lo sabe todo Y que ya no necesita Estas verdades Para mi sigue siendo El poder De Dios Hay poder en la cruz O yo siempre amare Esa cruz En sus triunfos Mi gloria será Y algún día En vez De una cruz Mi corona Jesús Me dará Primera de Corintios 1 17 18 Dice el apóstol Pablo Pues no me envió Cristo a bautizar Sino a predicar El evangelio Fíjense El evangelio Si no hay cruz No hay evangelio Sin cruz Es otra cosa Y hay mucha otra cosa Que no es evangelio Y la multitud Están gravitando Y corriendo Esos lugares Para ver Un predicador famoso Para ver un cantante famoso O para ver O para oír una doctrina exótica Sobre bendición o prosperidad O aún para guerra espiritual Pero no hay cruz Y Pablo dijo El Señor me envió a predicar el evangelio No con sabiduría No con sabiduría de palabras No con intelectualismo No haciendo cartas Oh gloria a Dios Sino Para que no se haga vana La cruz De Cristo Hay un sin número de cosas Que se están haciendo hoy Que hacen vana La cruz de Cristo Hay muchos predicadores Hay muchos predicadores Que están haciendo vana La cruz de Cristo Yo sé que mi esposa Me está recomendando Ten piedad Ten compasión Acabas de llegar a un país No te tires a la gente En contra tuya Yo voy a decir lo que Dios Me dijo mi amor Alguien tiene que decirlo Y me tocó a mi Para que no se haga vana La cruz de Cristo Pastores no hagan vana La cruz de Cristo Enamóresen de la cruz Gloria a Dios Kirabashakalaba Aleluya Para que no se haga vana La cruz de Cristo Cuando se predica otra cosa Que no es a Jesús Por eso él dice Yo no quise saber nada Ninguna otra cosa Entre vosotros Sino a Jesucristo Sino a Jesucristo Y a este crucificado Para que nuestra fe No esté fundada En la sabiduría de los hombres Sino en el poder De Dios Porque en la cruz Está el poder de Dios Porque la palabra de la cruz Es locura Los que se pierden Pero los que se salvan Estos a nosotros Es poder Poder de Dios Los que se pierden Solo ven el aspecto natural De un criminal Muriendo en dos palos cruzados Esos son los que se pierden Los que se pierden Los que se pierden Solamente ven el acto natural El acto físico El acto pictórico Y le pueden tomar Lástima al crucificado Y pueden llorar Pero eso no es Porque solo ven el aspecto natural O el aspecto sentimental Oh Yo lo veo colgando en la cruz Y vieron Vieron la película La pasión Y lloraron Pero ¿Dónde está el cambio? Esto es más que un criminal Muriendo en dos palos cruzados No, 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 no El poder del evangelio Está escondido en la cruz de Jesús Está escondido Gloria a Dios No en palabras de sabiduría humana Que tratan de obviar De evadir Lo que le molesta al satanás Y lo que le molesta a los demonios Y lo que le molesta a la teología moderna Y lo que le molesta al secularismo Y al humanismo del siglo XXI Prediquen un evangelio más acomodaticio Un evangelio inclusive Que incluya a todo el mundo Salvos y no salvos No señor El poder del evangelio está escondido en la cruz de Jesús Y yo les digo una cosa Mientras yo vive en este planeta Los muchos años que Dios me dé Los voy a dedicar Pasionalmente Para predicar este evangelio No me avergüenzo del evangelio Que es el evangelio de la cruz Porque es el poder de Dios para la salvación A todo aquel que cree En la cruz Esa es la cruz Que Cristo manifiesta El poder Y la sabiduría De Dios Fíjese que dice Dice que Lo necio escogió Dios La cruz es algo insensato Lo necio escogió Dios para avergonzar a los sabios Lo débil Jesús en la cruz Jesús en la cruz era débil Pero fue en su debilidad Que venció a los fuertes Jesús en la cruz no hizo nada En la cruz Él era el que no es Para que lo que no es destruya lo que es Y aún él sigue destruyendo lo que no es Y si tú y yo nos encontramos con Jesús en la cruz Aunque seas débil eres fuerte Aunque creas que eres insensato eres sabio Aunque creas que no eres tú tienes identidad No hay mejor identidad que Cristo en ti La esperanza de gloria Alguien diga aleluya Esa es la cruz que Cristo manifiesta el poder y la sabiduría de Dios Hay poca cruz siendo predicada Aleluya Se predica más del oro y de la plata Claro Con el oro baila el mono y con la plata baila la gata No hay que ser muy espiritual para predicar eso Lo que significó vergüenza e ignominia Diga vergüenza Porque Jesús estaba en vergüenza Esta mañana yo mientras lloraba yo decía Hombre Jesús Te veo desnudo Semidesnudo Te veo ensangrentado Te veo sediento Te veo hambriento Te veo siendo aturdido por el calor del sol Te veo abandonado por tus propios discípulos Te veo abandonado por tu propio Dios y Padre Te veo siendo la burla del sistema religioso Te veo enfermo y en dolor Aleluya Y todo eso para que yo no pasara nada de eso Oh den un aplauso a Cristo justificado Aleluya Aleluya Les voy a decir algo que le va a romper el coco Algunos de ustedes tienen otra vez que conseguirse un crucifijo tan siquiera Para que en alguna forma lo vean Aunque sea pictóricamente para que se acuerden El gran precio que se compro Que se pagó por tu salvación Tu sanidad, tu justificación Tu vida abundante No fue cualquier cosa Aleluya Y yo sé que mis enemigos van a agarrar este mensaje Y solamente se van a acordar del crucifijo Está bien En la cruz Jesús llevó todos mis pecados Todos Todos Para que vivamos a la justicia Hay que hablar del pecado No en una forma condenatoria No en una forma religiosa Sino en una forma bíblica y espiritual Porque Él fue a la cruz Él no llevó mis errores Él llevó mis pecados Él no llevó mis caídas Él llevó mi muerte espiritual y mi rebelión Vamos a llamar las cosas por su nombre 1 Pedro 2.24 1 Pedro 2.24 Hablando de Jesús Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo En su cuerpo Sobre el madero Sobre el madero Sobre el árbol Dice esa versión Quien llevó el mismo Nuestros pecados En su cuerpo Sobre el árbol Es importante que usted vea hoy El árbol Para que nosotros Para que nosotros Estando muertos a los pecados Como estábamos todos Vivamos a la justicia Y por cuya herida Fuiste sanados Esto es lo que hace la cruz de Jesús Diferente a las otras cruces Jesús no fue el primero que crucificaron Pero fue el único que Lo crucificaron sin ninguna culpa Fue el único que cargó el pecado del mundo entero Alguien dice Y que Y que tiene que ver Si antes de Jesús Habían justificado miles de personas Si Pero no a Dios Y ninguna de esas otras cruces Fue la trampa de Dios Para el diablo Esta fue la ratonera Para que el diablo cayera en ella misma Oh gloria a Dios Glory Alaba a Dios por esa cruz Esto es lo que hace Que la cruz de Jesús Sea diferente a las otras cruces En la cruz En la cruz Yo primero vi la luz Y las manchas de mi alma Yo la vi Fue allí por fe Yo vi a Jesús Y siempre feliz Con Él se ve Ah gloria Ah gloria Aleluya Aún más cerca Cerca De tu cruz Quiero andar Mi buen Señor Aún más cerca 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 de tu cruz Quiero andar Quiero andar Estar Mi buen Señor Aleluya Aleluya Mire que Al que no conoció pecado Al que no conoció pecado Dios Lo hizo pecado En esa cruz Él no pecó Él no pecó Jesús no pecó Ni una milésima de segundo No importa Los dardos que el diablo Le envió No importa Los problemas No importa La presión pública La presión demoníaca La presión familiar Que Él tuvo Nunca dice Que nunca hubo engaño En su boca Si Él hubiera cometido Treinta segundos De pecado Él no podía Morir por mí Jesús nunca cometió Un pecado Pero Al que no conoció pecado Dios Lo hizo pecado ¿Cómo es posible Que la divinidad Se haga pecado? Yo no entiendo ¿Cómo es posible Que la deidad Se haga pecado? ¿Cómo es posible Que la justicia Se haga pecado? Yo no entiendo Pero Lo creo Dice que Al que no conoció pecado Jesús Lo hizo Dios hizo pecado Para que nosotros Aquí está El gran intercambio En la cruz El gran intercambio The great exchange El gran intercambio The great exchange Al que no conoció pecado Por nosotros Dios lo hizo pecado Para que nosotros Fuésemos hechos La justicia De Dios en Cristo Si tú puedes creer Que Cristo Fue hecho pecado ¿Por qué no puedes creer Que En la misma ecuación Tú fuiste hecho justicia? Y voy a decirte algo Para enojar Los religiosos Y tú fuiste Hecho justicia Antes de hacer Ni un acto De justicia Alguien se endemonió Porque oyó Mi mensaje Que gloriosa justificación Y decía Este señor No es que él está loco Es que él es ignorante No conoce la palabra Yo lo invito A un debate Y que él pague Los gastos En la televisión internacional A ver Justificados pues Por la fe No hay otra forma No hay otra forma Tenemos paz Tengo paz Diga Tengo paz Para con Dios Alguien haga Pueden sentarse Que sabiduría de Dios Que sabiduría de Dios Que Jesús Muriera los pecados Para que yo viviera A la justicia Quien llevó Él mismo Nuestro pecado En su cuerpo Sobre el árbol Para que nosotros Estando muertos A los pecados Vivamos a la justicia Y le incluye Una propina Y por cuya herida Fuiste sanados Te dieron una propina Además de El perdón de pecados Además de la salvación Del alma Dice Y por cuya herida Fuiste Fuiste Sanado El que está enfermo Ahora diga Estoy sano Mirando a la cruz Ahora mismo Dios está sanando gente Hay un gran poder Se está en forma ahora Todo hueso Fuera de lugar Llega a su sitio Ahora mismo Y es Todo ojo Que no ve bien Recibe la vista ahora Toda infección Pulmonar Toda infección Vaginal Ahora mismo Sea sanada Poder de Dios Poder de Dios Todo cáncer Todo problema De la próstata Todo problema De la matriz Toda mujer Que no puede concebir Ahora mismo El poder de la sangre Y el poder de la cruz Se merece De la eternidad Que ahora mismo Tú recibes Tu sanidad Tú recibes Tu milagro Diga Por su llaga Fui sanado Contemplando la excelsa cruz Mediante la cruz Hemos sido reconciliados Con Dios Reconciliados Con Dios Estamos en enemistad Antes Éramos enemigos De Dios No era que Dios Era enemigo nuestro Éramos nosotros Enemigos de Él Efesios 2 16 Y mediante la cruz Y mediante la cruz Efesios 2 16 Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos En un solo cuerpo La que está poniendo Los versos ahí Me la voy a llevar Para Panamá Porque es rápida Gloria a Dios Y mediante la cruz Reconciliar con Dios A ambos En un solo Cuerpo Matando en ella ¿Qué? ¿Qué mataron En la cruz? ¿Qué mataron En la cruz? Una pregunta Y si mataron Las enemistades ¿Por qué hay predicadores Predicando enemistades? Iglesias Atacando a otras iglesias Apóstoles Atacando a otros apóstoles Los que hablan lenguas A los que no hablan lenguas Y los que hablan lenguas A los que no hablan Ni etc Los que creen en guerra Y los que no creen Andamos como perros y gatos Eso no es de Dios Jesús murió en la cruz Derramó su sangre Para matar las enemistades Nuestro único enemigo Es el diablo No son los hermanos Bautistas O católicos O prebisterianos No son ni los testigos De Jehová Bendígalos Y oro por ellos Y presentele a Cristo Jesús es el gran reconciliador Colosenses 1.20 Dice Y por medio de Cristo Reconciliar consigo Todas las cosas Las que están en la tierra Como las que están en los cielos Aun el cielo tuvo que ser reconciliado Porque el cielo había sido afectado Por la rebelión de Lucifer La guerra que hubo en el cielo Conflicto que hubo en el cielo La rebelión Porque el pecado empezó en el cielo No empezó en la tierra Había una mancha En el cielo de pecado Que Lucifer dejó Pero cuando Jesús murió Y derramó su sangre Dice que Él subió al lugar santísimo Santificó Santificó el santuario espiritual En el cielo Cuando Él llevó su sangre Por eso le dijo Aleluya Le dijo Le dijo a María No me toques aún Porque Voy O sea Voy a subir A mi Padre Y a vuestro Padre A mi Dios Y a vuestro Dios En otras palabras Él era el sacerdote Que tenía que subir Con la sangre propia de Él A ir al cielo Y santificar El arca en el cielo Poner la sangre en el arca del cielo Santificar los utensilios del cielo Para que la enemistad que había en el cielo Y para que nunca más en el cielo Pudiera haber rebelión La sangre de la cruz Reconcilió Las cosas en el cielo Las cosas en el cielo Y las cosas en la tierra Y por qué nosotros Nos resistimos A ser reconciliados Uno con nosotros Éramos enemigos de Dios Éramos enemigos de Dios Por nuestra rebelión No por la de Dios Dios usó El cuerpo de Jesús En la cruz Donde la humanidad Se encuentra con Él Un Dios Espíritu No podía reconciliarnos Por eso es que aquel verbo Se hizo carne Y habitó entre nosotros Dice que Fuimos reconciliados En su cuerpo de carne O sea Dentro del cuerpo de Cristo En su humanidad Es donde somos reconciliados Por eso es importante Usted no puede ser salvo Por un Cristo espiritual Usted tiene que ser salvo Por un Cristo carnal En la cruz En la cruz se reconcilia El cielo con la tierra El cielo con la tierra El cielo con la tierra Mediante la sangre De esa cruz Tengo paz Con Dios Mi suerte cualquiera Que sea Seré Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Estoy bien Con mi Dios Estoy bien Con mi Dios Estoy bien Estoy bien Con mi Dios Junto también con Dios Diga yo estoy bien Con Dios No tenga miedo De decirlo Porque mediante La sangre de esa cruz Tengo paz Con Dios Nadie me la puede quitar Ningún problema Persecución Enfermedad Ataque del diablo Carencia de cualquier cosa Porque yo tengo paz Como un río Yo tengo paz Como un río Paz Como un río Paz Como un río En mi ser Como un río Río de agua viva Río de agua viva Río de agua viva En mi ser Glorio de agua viva Aleluya Aleluya El acta De los decretos Día conmigo El acta De los decretos Fue clavada En la cruz ¿Sabes que había Un acta De los decretos En contra tuya Y en contra mía Todo lo que tú habías Hecho en el pecado Todo Todo pensamiento Toda palabra ociosa Todo pecado Toda acción De pecado Se te contaban En tu culpa Y Satanás Tenía munición Para acusarte Tenía munición Para condenarte Munición Para quitarte la paz Y para alejarte Del servicio a Dios Pero Jesús fue a la cruz Y en la cruz Dice En Colosenses 2 2.14 El 15 Anulando el acta De los decretos Que había Contra nosotros Que había Que había Pretérito imperfecto Había Pretérito imperfecto Había Contra nosotros Que nos Era que Contraria Nos era Quitándola De medio Y clavándola En la cruz Y despojando Los principados Y apotestades Si él lo despojó Porque tú estás tratando De despojar Lo que ya está despojado My God My God My God My God My God My God A la noche hablamos Y despojando Los principados Y a las potestades Los exhibió En público En público En público Bueno Jesús El diablo avergonzó A Jesús En público Pero Jesús Lo mató Ahora en público Tionfando Sobre ellos En la cruz Dice otra versión Otra versión Dice Dice Habiendo cancelado El documento De deuda Que consistía En decreto Contra nosotros Era una deuda Hallelujah Habiendo cancelado El documento De deuda Que consistía En decreto Contra nosotros Y que nos era Adverso Y lo ha quitado De en medio Y lo clavó En la cruz Y habiendo Despojado Los poderes Y autoridades Hizo de ellos Un espectáculo Público Triunfando Sobre ellos En la cruz Toda acusación Y toda culpa Que le daba Derecho a Satanás Fue clavada En esa cruz Todo Ahí fue que Dios Despojó A las potestades Demoníacas Y las exhibió En público Y declaró Su derrota Eterna Nadie puede acusarme Por una deuda Que ya fue cancelada Si yo debo mil dólares En la tienda En la En el almacén De Don Paquito En la esquina Y yo Y están a nombre De un rosario Pero Tengo un amigo Que me ama mucho Se llama Hugo Hugo Y Hugo fue Y dice Y dice una pregunta Dígame ¿Cuál es la deuda Que tiene ahí El señor No un rosario? Bueno Él solamente Debe mil dólares Solamente Eso debe Aquí está Y él saca Los mil dólares Y le dan un papel Que dice Cancelado Y Hugo viene Con un papel Que dice Cancelado Dice Papá Su deuda Está Cancelada Supongamos Que Don Paquito El día El día Después Dice Voy a ir A la corte A denunciar Al señor No un rosario Porque me debe Mil dólares Ah no Pero yo tengo Yo tengo Quien canceló La deuda Y tengo El documento Mi abogado Necesito Solamente La cancelación Porque él Firmó La cancelación Pues En la misma Forma Toda deuda Todo pecado Toda ofensa No importa Que tú Mataste A 50 No importa Que le robaste A un millón No importa Lo que tú hiciste Todas mis culpas Se fueron Robando Todas mis culpas Se fueron Robando Todo acto Contrario A la ley De Dios Está clavado En la cruz Ese decreto Cabín Contra tuya Decreto De enfermedad Decreto De infierno Decreto De pobreza Decreto De miseria Decreto De lucha De guerra En tu propia Familia Está cancelado Y ha sido Clavado En la cruz Del Calvario Alguien Alguien Diga Alguien Aleluya Ese cáncer Está clavado En la cruz Esa muerte Prematura Está clavada En la cruz ¿Qué? La valencia Sencilla Está clavada En la cruz Gloria a Dios Cualquier enfermedad Cualquier pecado Todo aquel diablo Trata de 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 Traerle En contra tuya Es solamente Un esperismo Es un esperismo No tiene Derecho legal Satanás No tiene Derecho legal Sobre tu espíritu Sobre tu alma Sobre tu cuerpo Tu finanza Tu familia Pueden sentarse Contemplando La exercia cruz Yo lo vivo esto Porque yo vivo En una lucha De fe No estoy peleando Con el diablo Está vencido ya Yo estoy peleando Con mi propia alma Y con mi mente Y renovando mi mente Para que mi mente Crea lo que te ha hecho ya Ahí es la lucha No es coincidencia Que le enseñaron El libro La batalla Por tu Ahí está el asunto Toda maldición Terminó en esa cruz Caratas 313 ¿Algún cantante Bebió de esta agua O no? Esta es mía Aleluya 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 ¿Quién puede dar perdón? Solo de Jesús La sangre La sangre Y un nuevo corazón Solo de Jesús La sangre Precioso es el raudal Que limpia cada cual No hay otro manantia Solo de Jesús La sangre La sangre He hecho por nosotros He hecho por nosotros He hecho por nosotros Maldición Tremenda Tremenda Muestra 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 del amor de Dios Él estaba en el amor de Dios Él estaba semidesnudo Para que yo ande bien vestido ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso? ¿Escucharon eso muchachas hermanas? ¿Escucharon eso? La desnudez en la Biblia siempre es prueba de dos cosas Maldición y posesión demoníaca El gadareno estaba desnudo Cuando fue libre de demonios Se vistió Y las hermanas Cuando son libres de demonios Y se convierten También se visten Y se cubren Tremenda Tremenda Muestra del amor de Dios Que Cristo Fue hecho maldición Para que yo disfrutara La bendición Toda maldición Fue colgada en esa cruz Pero toda maldición Que empiece en un árbol Termine en otro Ah no me escucharon No me escucharon No me escucharon Mis hijitos Toda maldición Que empiece Empiece en un árbol Termine en otro Y cual fue esta maldición Muerte espiritual Y cual fue esta maldición Que empezó en el árbol Allá en el Edén Pecado Y cual fue esta maldición Enfermedad y muerte prematura Y cual fue esta maldición Pobreza Y cual fue esta maldición En opresión En opresión del enemigo De mi alma En cinco categorías Muerte espiritual Segunda categoría Pecado Tercera categoría Enfermedad y muerte prematura Quinta categoría Pobreza De cuarta Pobreza Y quinta Opresión del enemigo De mi alma Eso empezó en un árbol En un árbol Pero eso Terminó en un árbol Adán y Eva Comieron el fruto Del árbol equivocado Y se trajeron Todo tipo De maldición El Espíritu Santo Hoy nos muestra El fruto De otro árbol Se llama Jesús Se llama Jesús A él se le llama Aleluya Vida Es el árbol Del cual ellos Nunca comieron Que estaba En el centro Del Edén El árbol De la vida Escrito Yo soy la vida Y ahora Por razón De esta cruz Contemplando esta cruz Contemplemos El fruto Que se llama Jesús Para el mundo Es feo Para la teología Modernista Es cruel Hablar De la sangre Y cruz Porque ellos Quieren salvarse En otra forma Pero para los que se salvan Es sabiduría de Dios Hoy el Espíritu Santo Nos muestra El fruto De otro árbol Comamos De ese fruto Para que tengamos Vida Y vida En abundancia Jesús dijo Una vez En su ministerio Él dijo Él dijo El que no come Mi carne Y bebe mi sangre No tiene vida El que no me come A mí No tiene vida Él es el fruto De la vida Él es el fruto Él es el fruto Que está colgado En esa cruz Yo entiendo Que Él no está En esa cruz Pero su sacrificio Es eterno Y hay veces Que yo necesito Que el Espíritu Santo Me permita Visualizarlo En la cruz No necesito Un crucifijo Ahora traigo La aclaración Pero por el Espíritu Santo Yo puedo mirar Y puedo ver Al Cristo ensangrentado Y yo tengo que Comerme esa fruta Comérmelo Recibirlo a Él Y a los que Le recibieron Le dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Si en este lugar Hay personas Que nunca han recibido A Jesús Personalmente Que nunca lo han recibido Como Señor Salvador Que sus pecados No son perdonados Corra hacia este altar Y reciba a Jesús En esta mañana Los que nunca han sido salvos Si usted está aquí Y usted no es salvo Y quiere darle su vida a Jesús Si quiere Entregarle su vida a Jesús Iglesia ore Ven a Él Ven a Él Que te espera Tu buen Salvador